El Gobierno Regional de Huancabelica, presidido por Glodualdo Álvarez Oré, hará entrega a mediados de julio la esperada construcción de pistas y veredas en la localidad de Lircay, provincia de Angaraes, que a la fecha presenta un avance físico y financiero de más del 95%. El proyecto en referencia que supera los 7 millones de soles en inversión, contempla la pavimentación hidráulica de concreto en aproximadamente 3 kilómetros de longitud, construcción de veredas adoquinadas, drenaje pluvial, señalización peatonal y vehicular, iluminación ornamental, instalación de tachos y otros componentes. Cabe señalar que esta obra viene siendo ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa por la Gerencia Subregional de Angaraes, en beneficio de más de 20.000 habitantes de esta localidad.